Gente, vamos a por la última hora del Barcelona, vamos a ver la remetida de Kike Setién al Barcelona tras su paso por el Club Kule la temporada pasada y una noticia sobre Leo Messi que te va a sorprender. ¡Vamos a ello! ¡Hola de nuevo chicos! ¿Cómo estáis? Bienvenidos de nuevo a otro vídeo para el canal. Vamos a analizar la última hora del FC Barcelona y vamos con varias noticias, por tanto te animamos a que te quedes hasta el final del vídeo y a que nos dejes un buen like. ¡Vamos sin más dilación! A analizar la primera noticia y vamos a ver el plan que tiene el Milan para fichar a Junior Firpo después de completar los fichajes de Soulayo Meite y Mario Mandzukic, mientras Fikao Tomori está a un paso de caer en calidad de cedido desde el Chelsea aún podría haber más para el Milan en este mercado de fichajes de invierno. Como confirmaron en Sempre Milán, los rossoneros están en conversaciones con el Barcelona sobre Junior Firpo. Gianluca Di Marzio, periodista especializado en fichajes, confirmó el interés de los rossoneri y las negociaciones con el Barcelona. El conjunto Blaurana ha puesto un precio de 20 millones de euros al lateral izquierdo, pero el Milan tiene otra idea para este mercado. En lugar de una compra directa, los directivos del Milan están negociando sobre la base de un préstamo pagado con una opción de compra al finalizar la cesión. Aunque la negociación es difícil, los contactos entre las partes continúan y es posible que puedan encontrar una solución. Teniendo en cuenta que el conjunto Blaurana no cuenta con Junior Firpo para esta temporada. Si el Milan asegurase a Junior Firpo entonces sería un mercado de fichajes muy bueno, ya que el presupuesto era de sólo 20 millones de euros aproximadamente. Con las fórmulas de préstamo han podido traer más refuerzos de los que quizás se esperaban al principio y han incorporado piezas que eran necesarias para pelear por el título de la Serie A. Pese a que no llegará para ser titular, Junior Firpo es un lateral al que le puede dar muchas variantes y soluciones a Stefano Pioli. Pese a que no llegará para ser titular, Junior Firpo es un lateral que le puede dar muchas variantes y soluciones a Stefano Pioli cuando no esté Teo Hernández, quien es una de las piezas más importantes de la columna vertebral del equipo. Firpo puede ser un suplente de garantías y con el que pueden apostar a largo plazo. Teniendo en cuenta que Teo está siendo vigilado por la mayoría de los grandes de Europa. Por tanto chicos, vamos a ver si cristaliza la salida de Firpo al Milan. Vamos ahora a hablar chicos de Trincao y es que el portugués está siendo devorado por el Barcelona. Tal vez por la falta de fichajes de renombre, la llegada de Francisco Trincao al Barcelona ilusionó bastante en el último mercado de traspasos. El extremo llegaba con un bagaje de 9 goles, algunos incluso golazos y 10 asistencias a un club necesitado de sangre fresca y de una renovación. Los inicios fueron prometedores. Koeman le puso titular a algunos partidos, tuvo ocasiones, encaraba, chutaba. Contra el Sevilla estuvo a punto de estrenarse y de marcar un gol redentor de las últimas acciones del partido, pero Trincao se iba ofuscando a cada encuentro que pasaba. Desde el 0-3 de la Juventus en el Camp Nou, el 8 de diciembre no ha vuelto a ser titular. Y por supuesto, no ha logrado marcar todavía ningún tanto como azulgrana. Koeman le ha ido convirtiendo en un revulsivo que no ha funcionado y ya ni lo intenta. Se limita a combinar con sus compañeros e intentar no perder muchos balones. Toda una sentencia para un futbolista vertical como él. Ante la falta de minutos, solo ha jugado 605. El barcelonismo se pregunta si no sería más apropiado ceder a este futbolista que solo tiene 21 años y está completamente bloqueado. Internacional con Portugal en su país saben que tiene un futuro muy prometedor, pero ya hay un creciente miedo a que su carrera se estropee por este mal trago que está viviendo en el Camp Nou. Por tanto, chicos, esta ha sido la tendencia de un Trincao que empezó muy fuerte y ahora mismo es irrelevante en la plantilla. Vamos a hablar ahora, chicos, del palo de aquí que se tiene a Fútbol Club Barcelona. Y es que la historia entre el Barça y el Santanderino fue breve, pero dejó mucho para hablar. El Cantabro llegó a los banquillos del Camp Nou en enero de 2020 para reemplazar al recién destituido Ernesto Valverde como entrenador azulgrana y siempre hubo chispa entre el club, los jugadores y su cuerpo técnico. En el momento de su llegada se intensificaba la crisis deportiva de los culés que terminó en la debacle en Lisboa tras la goleada del Bayern de Múnich a los azulgranas por 2-8. Poco después de ese partido, la entonces junta directiva Blauran anunció la destitución de Setién y su cuerpo técnico por los resultados negativos, pero también por la guerra que había en el vestuario que había empeorado con su presencia y la de su asistente, Eder Sarabia, hoy entrenador de la Andorra de Gerard Piqué. La historia, sin embargo, no tuvo final y aún hay discusiones entre el Barça y el exentrenador culé. Hay que recordar que en septiembre del año pasado, un mes después de su despido, Quique Setién publicó un comunicado en sus redes sociales en el que informaba el incumplimiento de unos pagos a él y a su cuerpo técnico por parte del Barça. En el escrito dijo que habían recibido en esa fecha las primeras comunicaciones oficiales del club que desvelaban la clara intención de la directiva de no cumplir con sus contratos laborales de fecha 14 del 1 de 2020, cuando comenzaron sus funciones. Hasta la fecha de hoy, el Cantabro no ha recibido una actualización de su situación con el equipo de la Ciudad Condal. De hecho, en su paso por el larguero, fue preguntado por si el Barça finalmente le había pagado, a lo que contestó, todavía no me ha pagado el Barça, estamos a la espera. El exculé no reveló si terminará llevando a juicio al club, como apuntó en meses anteriores, o si ha existido una respuesta por parte de la comisión gestora que lleva las riendas del equipo. Eder Sarabia fue nombrado hace poco como entrenador de la Andorra, equipo del central culé Gerard Piqué, y Quique Setién no ha perdido la oportunidad de celebrar el logro de quien fue su asistente en el banquillo del Barcelona y comentó lo que le ha ido bien durante toda la vida es lo que tiene que hacer. La gente joven y sobre todo Eder, por la personalidad que tiene y la comprensión del juego, no tengo duda de que va a ser un grandísimo entrenador. Este paso que ha dado ahora intuía que iba a llegar porque es la ley natural. He estado muy agradecido de lo que me ha aportado porque me ha hecho mejor, expresó en la cadena Ser. Setién también ha resaltado que el nuevo entrenador tiene algunos aspectos por mejorar con respecto a su paso por el Barça, apuntando que quizá en algunos sitios no se daba importancia, pero por mi manera de ser se la daba. Ella ha trabajado en ese sentido, es plenamente consciente de las cosas que tiene que mejorar y que cuidar. Algunas cosas las tiene que controlar. Los años te dan la pausa. Por tanto, chicos, esto es lo que ha comentado Kike Setién de su ex ayudante Eder Sarabia y sobre el hecho de que el Barcelona aún no le ha pagado. Vamos a hablar ahora, chicos, de Leo Messi. Y es que el futuro del argentino es ahora mismo una incógnita. Messi afirmó en la entrevista con Jordi Évole que tomará una decisión al finalizar la temporada, aunque un ex jugador del club cree que se marchará. Comentó así Julio Salinas. Leo es el mejor, pero está claro que el Barça necesita fichajes y la caja está vacía. No hay un duro. Tiene un problema económico muy gordo y Messi cobra casi 100 kilos, así lo dijo en Betis Fai. Asimismo, el ex delantero azulgrana continuó en la misma línea y dijo para ganar hay que fichar y es complicado que venga alguien por la situación actual, por lo que va a ser el propio Messi el que decidirá marcharse e iniciar su última etapa en un club que le dé seguridad absoluta de poder conquistar la Champions. Por tanto, chicos, esta es la opinión del ex jugador del Barcelona, Julio Salinas. Ve claro que Messi se va a ir porque cobra casi 100 kilos y no hay un duro, así lo ha dicho. Nos gustaría saber vuestra opinión al respecto de cualquiera de estas noticias y que por favor nos la dejéis en los comentarios, justo debajo de este vídeo. Nada más por el momento, como siempre, animaros a dejar un buen like al vídeo, a suscribiros al canal si aún no lo habéis hecho y a darle a la campanita de notificaciones. ¡Hasta la próxima!